El Papa Francisco en su discurso de Navidad a los empleados vaticanos señaló que el bien crece sin hacer ruido, se multiplica inesperadamente y difunde el perfume de la alegría. El Papa se reunió con los empleados de la Santa Sede y del Gobernatorate del Estado de la Ciudad del Vaticano con sus respectivas familias para felicitarles la Navidad. Y en este emotivo y tradicional encuentro, el Papa Francisco destacó que el estilo de Dios no es grandioso ni ruidoso, sino que es el estilo de la ocultación y la pequeñez. Y muestra el rasgo manso de Dios que no viene a nosotros para atemorizarnos con su grandeza ni para imponerse con su magnificencia, sino que se hace presente de la manera más ordinaria posible, haciéndose uno de nosotros. Dios se esconde en la pequeñez de un niño que nace en un matrimonio, María y José, que no es el centro de atención, en la pobreza de un establo, porque no había sitio para ellos en el alojamiento. Él es el Dios de los pequeños, el Dios de los últimos, y con Él todos aprendemos el camino para entrar en el reino de Dios, no una religiosidad aparente y artificial, sino hacerse pequeños como niños.